las voces que forman la noticia en contacto informativo la entrevista la entrevista y esta mañana amigos quiero agradecer la presencia en el estudio de contacto informativo nos acompaña Alberto Narváez Arochi presidente de nuestro centro a quien le doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto muy buenos días buenos días y feliz año para todos muchísimas gracias le agradecemos el que esté aquí con nosotros y bueno pues hablar de tema precisamente el primer cuadro de la ciudad pues tiene muchas aristas de verdad tiene pues una serie de circunstancias de inquietudes sobre todo que ustedes las observan día con día y precisamente pues los comerciantes y todos aquellos que trabajan dentro de lo que es el primer cuadro de la ciudad lo están vislumbrando los tienen bueno pues muy muy presente cuál es la situación hoy en día que prevalece en el centro histórico de la ciudad sabemos que hay bueno pues hay desarrollo de algunas calles están haciendo algunas construcciones hay un problema de inseguridad hay una circunstancia también bueno pues también que tiene que ha tenido el problema precisamente con la regulación del comercio informal platíquenos un poquito desde su punto de vista cuál es la radiografía hoy en estos momentos en el centro histórico bueno en cuanto a obras siguen las obras en el centro histórico algunas ampliaciones de la zona peatonal particularmente en fundadores y en manuel que es el proyecto ahorita actual en cuanto a obras importantes bueno sigue esta obra de cinco de mayo que queremos señalar es la primera obra al menos desde que nosotros estamos aquí en nuestro centro es en que hemos percibido una buena obra se ha desarrollado en tiempo en forma se creó hay un esquema de competencia entre dos empresas una que desarrolla tres cuadras una mitad por así decirlo y la otra la otra mitad este concepto ha funcionado se ha hecho bien de hecho la obra estará por entregarse a finales de este mes un mes antes de lo establecido esto porque lo señalamos nuestro centro siempre ha sido crítico y cuando las cosas se hacen mal pero en esta ocasión que las cosas se hacen bien es un buen precedente que va a quedar ahí que nos señala que las cosas se pueden hacer bien inclusive en cuanto a números la obra no pasará de su presupuesto que tenía asignado entonces repito queda un buen precedente de que las cosas si se pueden hacer bien y pues quedará ahí como un referente de las obras que más adelante se sigan desarrollando no influyó que haya dos dos constructoras en este tramo de cinco de mayo por lo particular de la obra se permitió este concepto no de poder competir en otras obras podrá ser diferente o similar entonces estaremos viendo junto con la sedu go que se puede desarrollar si este yo creo que sí incluyó en forma benéfica que se esté compitiendo porque crea una competencia sana y lo establecido es que la empresa que pueda ganar podrá ir mano en las siguientes licitaciones esto es esto es positivo repito hay la confianza precisamente de que se entregue esta obra en tiempo y forma al tiempo que bueno pues muchas veces los comerciantes sienten que pues es un sacrificio no estar aguantando pues todo este periodo nosotros en nuestro centro tenemos establecido por por experiencia en cualquier otras obras en otras latitudes del mundo y en méxico que un negocio cuando por más de tres meses su ingreso su vialidad queda restringida parcial totalmente ese negocio entre una fase de quiebra entonces estaríamos hablando que esos tres meses son un son la fecha última crítica que puede durar una obra y en este caso no ha llegado ese a ese nivel tan es así que hasta hoy en día ningún ningún negocio de los ahí establecidos tenemos noticias haya podido haya tenido que cerrar sus puertas entonces esto refleja también no ha habido incidentes este de seguridad de inseguridad perdón tampoco de personas que se hayan lastimado como fue el referente volvemos a citar la calle de obregón que es el referente de lo que no debe hacerse donde hubo un sin número de irregularidades corrupción etcétera etcétera no en la calle 5 de mayo ninguna gente fue lastimada en la calle de álvaro obregón cuatro personas de la tercera edad fueron lastimadas inclusive su vida fue puesta en riesgo esto no ha sucedido en 5 de mayo donde habitan muchas personas también entonces reitero la calle 5 de mayo esta obra la podemos calificar prácticamente de 10 ahora habrá que ver en forma que se haya terminado y que la obra haya quedado bien hecha no pero la expectativa es que así sea también la colaboración de los de los comerciantes no este apoyo que tuvieron y que también que se formaron y que pusieron ofertas que hicieron todas unas actividades para pues que no mermara tanto la economía de su de su negocio como menciona si se creó una comisión la comisión 5 de mayo del centro histórico dirigida por por la señorita del centro platero este mónica entonces ella junto con más vecinos fue una relación muy cercana muy de colaboración que también que también fue positiva no repito en la calle de obregón la gente estaba muy enojada muy molesta por todo lo que estaba viendo aquí la gente salió a participar este al finalizar este mes de diciembre se hizo ahí una convivencia con el personal que ahí labora esto habla de la buena relación y de la participación eso también es muy importante tenemos que participar y bueno pues sin duda también uno de los temas que será muy importante es ver este la forma en la que también dentro de lo que es el primer cuadro de la ciudad se han cometido y hay que y hay que reconocerlo algunos algunos actos de delincuencia no solamente bueno pues si sabemos que se han hecho tanto a los transeúntes como también a los propios locales ha habido algunos robos que nos puede comentar y sobre todo si ustedes han tenido la perspectiva de que esto pueda mejorar o puede evitarse claro de hecho en diciembre llevamos este un saldo blanco no ha habido incidentes este que señalar a qué se debe esto bueno obviamente a que la autoridad hizo acto de presencia en diciembre hay una situación de prevención que es muy importante comparado con con otras este latitudes de la ciudad que que no ha sido así lo hemos visto un fin de semana trágico con un saldo rojo realmente que lastima a los ciudadanos este en el centro histórico ha habido presencia de de la autoridad se ha desarrollado esta policía metropolitana y nos observamos en diciembre presencia esto ratifica lo que siempre hemos dicho no la la policía tiene que ser desde luego preventiva para poder ser reactiva que ha pasado en estos incidentes en la ciudad que no se ha podido reaccionar que no se ha podido detener a nadie del de la gente que ha hecho estos actos delictivos de balaceras asesinatos la verdad que lastima un punto a señalar que también en esos actos mueren jovencitos menores de edad o sea nos están matando a nuestros niños eso no se puede permitir entonces la policía tiene que ser preventiva para poder ser reactiva en toda la ciudad esperemos que así sea en el centro histórico repito en diciembre hemos tenido un buen saldo porque hemos observado esa esa presencia de la policía ese esquema preventivo entonces este tendría que extenderse en toda la ciudad se ha visto un incremento en la vida nocturna del centro histórico ustedes estarán pidiendo a raíz de esos acontecimientos como el que se vivió el jueves por la noche ahí en un bar de carranza que redoblen aún más la vigilancia si bueno este el centro histórico llega su zona c llega hasta la calle de terrazas ahí en carranza entonces estos hechos este ocurrieron dentro del centro histórico este repito hubo una una reacción acompañada de de una prevención baja entonces por eso no se no se puede detener a estas personas queremos más más este presencia repito o sea el esquema es muy simple sin ser nosotros este expertos en cuestiones de seguridad pero es lógico que tiene que haber una prevención para que en caso que se dé un acto delictivo haya una reacción inmediata y pueda detenerse a los responsables pero bueno más 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 al fondo de esta situación que estamos viviendo en en materia de inseguridad la inseguridad va muy de la mano de la corrupción de hecho es un referente directo pongo como ejemplo y perdón por la comparación me estoy comparando con un país altamente desarrollado en islandia que resulta que hay un asesinato cada 67 años actos delictivos se cuentan con los dedos de las manos que hay ahí bueno no hay corrupción si y si la hay es muy baja y muy importante no hay impunidad cualquier acto de corrupción que se maneja en cualquier momento es atacada y es castigada entonces qué tenemos que hacer en méxico más allá de las palabrerías más allá de estar diciendo de números que si suben o que bajan es determinante para poder avanzar en el tema de la inseguridad abatir la corrupción es directamente proporcional los actos este delictivos con la corrupción que estamos viviendo en nuestra sociedad entonces de nada servirá que hagamos lo que hagamos si no hacemos lo que tenemos que hacer qué tenemos que hacer abatir la corrupción tener autoridades honorables decentes entonces esto es lo que tenemos que abocarnos combatir la corrupción para que entonces de forma natural la delincuencia la inseguridad vaya bajando de otra manera estaremos no más dando patadas de agua estamos platicando esta mañana amigos con alberto narváez arochi presidente de nuestro centro que nos visita precisamente en este espacio de noticias contacto informativo quiero preguntarle señor esta situación que también ha sido un problema que han puesto muy en mucho énfasis a través de 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 un tiempo a la fecha precisamente los comerciantes del primer cuadro de la ciudad es el comercio informal sabemos que bueno pues esto llegó un momento en el que prácticamente pues se volvió anárquico en muchas de las calles del primer cuadro de la ciudad y bueno pues por supuesto despertó pues una inquietud pues verdaderamente importante manifestaciones incluso por parte de los comerciantes establecidos ha ido cambiando ha mejorado ha aumentado precisamente esta esta este fenómeno si para poner en contexto y muy importante señalar que para nuestro centro no es el objetivo terminar con la informalidad con el comercio en la vía pública esto jamás lo hemos señalado este no no lo pedimos desde luego la economía informal también forma parte del del comercio lo que pedimos y eso sí hay que señalar lo que tiene que haber un orden o sea un orden establecido en el que todos podamos convivir en el centro histórico nadie puede hacer o no podemos ninguno de nosotros hacer lo que nos da nuestra gana este esto cualquier desorden en la vía pública que no esté controlado pues lastima a otras personas esto no se puede permitir ahora en cuanto al comercio informal en esta administración municipal y hay que señalarlo también nuevamente señalamos lo positivo y tomando como referente los periodos al menos los dos periodos anteriores de gobiernos municipales este los últimos seis años quitando este este esta administración fueron realmente años muy obscuros en cuanto al referente del comercio en la vía pública dejaron crecer demasiado el centro se volvió pues un lugar donde cada quien hacía lo que quería este entonces eso también lo lo hemos de señalar entrando esta administración hace dos años si bien falta mucho por por avanzar pues si creemos que vamos en la dirección correcta en este diciembre se dio ahí se aflojó un poquito hubo algunas invasiones de algunas áreas que lastimaron a muchos comercios este esto lo tenemos también que señalar este esperemos que se vuelva a corregir que se retome el sentido que tenemos no que es el ordenamiento ha habido señales positivas de cosas que se han hecho por ejemplo esta colocación del de la informalidad sobre todo en áreas de de gastronomía en la en el área de la alameda ha tenido un éxito increíble no yo recuerdo hace la bueno hace dos diciembre que fui con mi familia a querer comer ahí pues tuve que esperar como 20 minutos para tener una mesa porque estaba lleno de gente entonces repito en el en el comercio informal en la vía pública tenemos necesitamos orden necesitamos que la autoridad haga respetar esa ley y ese orden creo que vamos en buen camino repito este diciembre ahí se aflojó un poquito retomemos nuevamente es muy importante tener ese ordenamiento sobre todo para la imagen que damos a nuestra propia gente la gente de san luis y muy importante para el turismo que nos visita recordemos que el centro histórico es un lugar donde visita muchísima gente en un contexto nacional que somos ya la el octavo país en visitas de de extranjeros bueno el centro histórico de san luis siendo la tercera ciudad en número con fincas de valor histórico y artístico pues ha sido muy demandado los números son muy alentadores los fines de semana en la cuestión de hoteles estamos al 80 85 por ciento de ocupación esto nos da muestra de que estamos avanzando bien ojalá repito no demos más marcha atrás y sigamos con este ordenamiento que es bueno para todos la dirección de comercio había hablado de un ordenamiento para estos meses del año de comercio ambulante ustedes tendrán participación en este ya les informaron cómo viene este proyecto si bueno este diciembre que pasó ahí había la la idea de que se iba a seguir avanzando en cuanto a la regulación repito se aflojó un poco si hay una relación estrecha a nivel alto directamente con con el ciudadano presidente municipal para en el caso del ordenamiento en la vía pública hay un acercamiento directo muy positivo se nos escucha se atiende y repito no es que nosotros queramos este quitarle el comercio en la vía pública desde luego que no queremos su ordenamiento si hay este acercamiento si hemos avanzado y ojalá se se retome no para bien de todos repito de los mismos informales y del mismo comercio formal todos tenemos que convivir dentro del orden y la ley en cuanto al tepeche finalmente este estacionamiento que qué proyecto les han presentado si va a funcionar o les parece que está alejado de lo que se necesita hasta hoy en día este creo no no sé si del todo este ahí si desconocería y no quisiera dar una una nota que no fuera la acertada pero bueno hasta ahorita está el negocio el perdón el proyecto del tepeche está detenido no sé si ya será determinante pero bueno para nosotros en el centro histórico no se trata de abrir un espacio donde metamos ahí a todos ahí que se queden no 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 tiene que haber opciones verdaderas donde la gente pueda seguir vendiendo y creo que si se hubiera hecho del tepeche hubiera sido un mejoralito para una enfermedad no tenemos que hacer proyectos este grandes con visión de futuro en el que obviamente repito nos beneficiemos todos y el ordenamiento en la vía pública forma parte de ello el tema el tepeche es muy complejo es un área muy muy encerrada por así decirlo este falta áreas ahí de estacionamiento y demás que también ha sido ahí otro problema este creo creo que esa zona particularmente ahí por la esplanada es una es la más álgida y la más difícil donde convergen diferentes problemas de todo tipo entonces ahí hay que poner este especial atención pero en el tema del tepeche yo creo que habríamos que pensar la autoridad en una solución de fondo no que que nos lleve avanzar 20 30 años para este problema y bueno pues por supuesto queremos agradecerle mucho alberto narváez arochi presidente de nuestro centro el que nos haya acompañado para platicar de temas que bueno no dejan de ser verdaderamente muy importantes sobre todo lo que es nuestro centro sabemos por último hay una 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 gran expectativa por la rehabilitación del centro histórico un proyecto también importantísimo que ha sido un compromiso que se ha planteado desde la presidencia de la república y que bueno pues finalmente pues se han presentado varios proyectos varias maquetas el futuro se ve promisorio para el embellecimiento del primer cuadro de la ciudad bueno de hecho ya lo está teniendo ya lo tienen hay muchísimas áreas hemos tenido visitas de gente de otras partes del mundo particularmente de europa el otro hay unas personas de irlanda de varios países nos señalaban sorprendidos qué hermoso ciudad tienen ustedes qué hermosa ciudad bueno esto se puede apreciar siempre lo hemos tenido lo que más que la tenemos ahí media abandonada estas inversiones que están haciendo el centro histórico son muy positivas obviamente lastiman en su momento en cuanto se desarrolla la ampliación de la zona peatonal que es un tema muy debatido inclusive para dentro de nuestra organización del centro histórico pero bueno en todas las en todos los países del mundo sus centros históricos tienen a ser peatonales o sea favorecer la vida peatonal para el ciudadano es muy positivo tenemos ahí el referente fundamental de la calle hidalgo en la calle hidalgo transitan 48 mil personas diariamente unas van y vienen desde luego pero son 48 mil miradas que verán tu aparador por así decirlo en la cuestión comercial me refiero a ello este bueno después recuerdo que nos hizo la calle de zaragoza que se hizo peatonal la mayoría de los comerciantes de ahí decían que no querían que se cerrar la calle que que iba a ser negativo y no lo fue en aquel entonces transitaban mil personas diariamente hoy transitan 8 mil por la calle de zaragoza y pregúntele a cualquier comerciante de la calle de zaragoza que si quisiera que le abrieran la calle te diría rotundamente que no obviamente estamos ahí cortos en estacionamiento en otras cuestiones pero básicamente en movilidad tenemos un sistema de transporte muy malo obsoleto que no va con lo que queremos de nuestra ciudad otra vez el comparativo con con otras ciudades del mundo perdón por por la expresión personal tengo un hijo estudiando en el extranjero en canadá particularmente y dice que se encuentra en el sistema de transporte se ha encontrado a su rector a su director de la universidad y al alcalde quisiéramos ver aquí en méxico que si fuera claro que no verdad porque no tenemos este sistema de transporte seguro este de calidad de primer mundo donde la gente pueda transitar y lo puedan usar de hecho se dice que el desarrollo de una ciudad se mide cuando los diferentes extractos de la sociedad utilizan el mismo transporte público aquí desde luego yo les aseguro que ningún funcionario utiliza ningún este sistema de transporte del que tenemos porque porque son porque no son lo que desearíamos entonces es un esquema a futuro pero repito nuevamente el tema y central en cuanto a la cuestión de corrupción que nos tiene muy limitados a este pobre país y que tenemos que combatir a la voz de ya hemos llegado a niveles ya irracionales de corrupción debemos de verlo aceptarlo y y combatirlo ojalá todos tomemos esta bandera de decir no a la corrupción de combatirla y a la autoridad de exigirle que ya basta de estos niveles que tenemos entonces todo esto lleva al mismo tema no entonces necesitamos este autoridades decentes que pongan en su trabajo el mejor empeño en beneficio de todos nosotros ojalá si sea y parte del desarrollo del centro histórico se base en eso no en hacer las cosas que se deben de hacer y hacerlas bien con honestidad y buscando el bien de todos muchísimas gracias albarto narváez a roche presidente de nuestro centro por haber estado esta mañana con nosotros nosotros vamos a mensajes rezamos con más de contacto informativo que nos vemos en el próximo